¡Oh! 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 Los derechos humanos son derechos Inderentes son todos los humanos Sin distinción, de origen, de acción al pueblo lo dejan Todos tenemos los mismos derechos Y ese tiempo día a día No guardo en cuenta todos los derechos Pero ahora el tiempo llegó De proteger los derechos de todos Sin distinción, de origen, religiosas ni de razas Sustentadas en la dignidad humana Y recibiendo día a día Tomando en cuenta todos los derechos Sin distinción, de origen, religiosas ni de razas Sustentadas en la dignidad humana Sin distinción, de origen, religiosas ni de razas Sin distinción, de origen, religiosas ni de razas Sin distinción, de origen, religiosas ni de razas